hola en este vídeo te voy a mostrar maxi vestidos para el verano con que lo combinó con unas sandalias blancas y una bolsa artesanal miren que fresca unos lentes fresca y bien bonita bien vestida combinada en color blanco hay el blanco tan hermoso también que se ve esa tela que tiene como hitos super con zapatos transparentes algo de joyería hay miren esta bolsa como cajita acompañó este vestido maxi pero con muchas flores largo que padre que aquí este tiene como una tela que es este que te hace tu cinturita vea y acá pues ya más suelto podemos ver que miren el vestido llega como hasta aquí y ya lo demás es más transparente y bueno se ve súper femenino romántico y en rosita un maxi en rosita combinado con amarillo con zapatos transparentes y bolsa blanca hay un poco de manguita ay qué bonito rosita uno de cuadritos amarillo sandalias blancas y una bolsa artesanal qué bonito colores muy frescos y el vestido pues también se ve que está bien bien fresco bien rico en azul marino tan bonito qué es este color manguita poquita o sea que entonces va a estar bien fresquecito bien padre con unas sandalias que son doradas de bolitas el vestido de las mil bolas están padrísima y me encantan las bolitas siento que se ve muy bonito en tu look miren aquí tiene como holanes qué bonito y hasta te hace verte como más alta no si lo necesitas si no pues ya eres alta ay mira ahí un poquito de abertura pero como tiene mucho vuelo el vestido pues no se nota tanto así la abertura hay qué bonito verde pero con flores beige y rosas y bolsa beige ay qué bonito blanco y con flores rosas bolsa rosa y miren qué bonito maquillaje con mucho glow ay pero va arrastrando es para una fiesta miren este este que es beige miren qué bonito seguramente también para una fiesta no cuando si son al piso en color lila como los que les mostré ayer que son hermosos ahora un maxi en color lila cuál es tu favorito como los que les mostré ayer que son hermosos